Hola que tal hermosas como estan? Bienvenidas de nuevo a este su canal Yo soy Maguita, ya me presento por si tu eres nueva Pasando por este canal te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aqui Y hermosas el dia de hoy les traigo un video por fin de favoritos Se que me he tardado bastante en este canal en traerles un video de favoritos Ya tiene rato, asi que sin mas ni mas el dia de hoy les voy a presentar estos favoritos Que me han estado llamando muchisimo la atencion, he estado amando los ultimos meses Asi que vamos a comenzar con este video Primero que nada mis hermosas quiero mandarles a todas un enorme abrazo desde aqui Desde este mi pequeño riconcito, no se en estos tiempos que estamos pasando Todas pudiéramos necesitar de un abrazo, de un poquito de cariño y un poquito de distracción De todas las cosas que estan pasando a nuestro alrededor Asi que espero que en este video ustedes puedan encontrar un poquito de alegría en sus hogares A traves de la pantalla, a traves de su telefono, no se en lo que me estan mirando Y bueno pues quiero mandarles muchas vibras positivas mis hermosas Enfoquense en las cosas buenas que nos tiene la vida Enfoquense en lo bello que es estar con nuestras familias Aunque las circunstancias no sean las mejores Que mejor oportunidad nos esta dando la vida para traernos de regreso Y mostrarnos que necesitamos centrarnos un poco mas en la familia Y pues obviamente que tenemos que vivir la vida un poquito mas despacio Mas despacio, al menos eso es lo que yo me estoy llevando en estos momentos de esta situacion Bueno, dicho estas palabras y mandandoles todo mi amor Mi buena vibra, mi positivismo Y pues mucha paz y tranquilidad a sus hogares Empecemos ahora si con este video de favoritos hermosas Estos favoritos no tienen ni pies ni cabeza Son de aqui y de alla Un poquito de todo mis hermosas Porque como les digo Ya tiene rato que no les traigo favoritos Y tengo maquillaje Si tengo maquillaje Pero, no se Siempre, siempre me veo utilizando los mismos productos Porque ya se que son buenos Ya se que me gustan Ya se que me funcionan Entonces a veces es muy dificil romper ese habito Y mas cuando ya no estamos pues Gastando dinero en mas maquillaje Verdad? Aja, si como no Bueno Vamos a comenzar con Primero algunas cosas que no son de maquillaje Que no son de cuidado de la piel Que quiero mostrarles Y algo que quiero mostrarles Que me ha encantado Ya tiene bastante tiempo que lo he estado utilizando Son estos limpiadores para el hogar Chicas de la marca de Mrs. Majors Estos limpiadores son totalmente naturales He estado queriendo incorporar mas cosas naturales En lo que es el hogar Sobre todo en cuestiones de limpieza chicas Porque bueno Los químicos A mi en particular del cloro Ya no me funcionan En el sentido de que Si sirven Eso es Nadie lo niega Pero ya no me sirven a mi En mi persona Me lastiman mucho Me hace daño Entonces quiero incorporar un poquito mas De productos mas naturales Para limpiar la casa Y bueno Pues el hogar Y si ustedes han visto Algunos de mis videos De mi limpieza Saben que siempre estoy utilizando el vinagre Pero estos huelen muy muy ricos Son totalmente naturales Los consiguen en Target Amazon Prácticamente en cualquier lado Entonces Yo los tengo En mi tiendita de Amazon Por si alguien no los Puede conseguir cerca Si alguien quiere Ahí está Llenca bajito Pueden pasar ustedes A checar A mi Pues si En mi pagina de favoritos De Amazon Se pudiera decir Y bueno Ahí tengo muchos productos Enlistados Que utilizo Entonces Este me gusta Este es de la marca Perdón Este es la esencia de geranio Huele delicioso Chicas Huele delicioso Ya me lo acabé Y ya compré otro Entonces ya Si Si los tengo Tienen el jabón de manos Lo cual también es Es muy bueno Pero ahorita estoy utilizando Uno de La tienda de Ross Que les mostré Cuando decoré mi baño Entonces Por cierto Si no han visto ese video Chicas Por acá arribita Se los voy a estar poniendo Para que pasen y lo chequen O en la cajita de descripción Estuve decorando mi baño Este que está aquí Es una cosita pequeñita Y algo súper sencillo Espero que pasen y lo vean Y me dejen sus opiniones Otra cosa que quiero yo Mencionarles Que me ha estado ayudando Particularmente En estos momentos En los que hemos estado Prácticamente en cuarentena Y un poquito más aislados Es el hecho de escribir Yo sé Suena raro Suena raro Y esto Si es un producto favorito Pero más bien Es como una actividad Favorita Les voy a compartir Un poquito Tengo este cuadernito Yo lo estuve comprando Creo que en Target No recuerdo Pero en este cuaderno Chicas He estado escribiendo Y ahí se los voy a mostrar Y ahí se los voy a mostrar O sea No les muestro Solo el cuaderno en blanco Tengo varias categorías He estado escribiendo Pues Sentimientos Ideas Cosas que me pasan A un papel Esta idea En su librito Podemos Y no podemos Porque muchas Muchas de nosotras Estamos en esa situación Y de verdad Por ahí en Instagram Puedan ver ahí Les muestro el nuevo Y no les muestro El que está en uso Súper bueno Chicas A mi me encanta Ayuda a que tu piel Se balancee totalmente Yo era de piel grasa Y yo siento que Entre el jabón neutro Y el utilizar La vitamina C En mis productos Del cuidado de la piel Mi piel ha cambiado Muchísimo Muchísimo Chicas Entonces Súper recomendado Y es totalmente barato O sea Esto lo conseguí Yo creo que En la tienda de CVS Ahí en California Por un dólar y algo Entonces Chicas Si ustedes lo tienen cerca En una tiendita mexicana O si viven en México Ahí está Utilícenlo Y verán Que es muy bueno Les va a ayudar muchísimo A su piel Otro producto Que no puedo dejar De mencionarles Chicas La verdad es que Yo he estado amando Muchísimo este producto Es esta crema De la marca de Origins Y esta es la Ginseng Creo que ya es la segunda vez Que se la muestro En mis favoritos No estoy segura Pero esta es Obviamente Libre de aceite Y esta es para dar Energía Para Pues si Para promover Más energía En tu piel Y para Pues obviamente Hidratar Y la verdad es que Me ha encantado Chicas O sea Ya le tengo Ahorita porque está de lado Pero si ya le tengo Bastante Bastante usada La utilizo todos los días A veces hasta dos veces Por el día En la mañana Después de que me lavo la cara Con este jabón Esto es lo que me pongo Moisturizer Y listo Si voy a salir a la calle Que en estos días No ha ocurrido Este Me pongo sunscreen Pero si no Nada más esta Y con esta es la que estoy Y después cuando me baño Otra vez Me pongo Bueno me lavo la cara Y bueno me pongo Esta otra vez Y la verdad Que a mi me encanta La sensación Que le da a mi piel No se A veces que cuando salgo De bañarme Siento que la cara La tengo super estirada De que me la limpie Entonces Cuando me pongo la crema Como que regresa Regresa a su vida natural Y eso es lo que Justamente lo que hace Esta crema Y lo que dice que hace Entonces se las recomiendo Si es un poquito cara Pero No tanto Entonces si vale la pena A mi parecer Otra cosa chicas Que he estado utilizando No tiene mucho Les voy a ser honesta Yo creo que tiene como Un mes más o menos Que lo he estado utilizando Es este producto de aquí Y este es de la marca Pixi Este es el Glow Tonic Con ácido glicólico Del 5% Yo he escuchado Muchísimas cosas De este producto Y lo he visto A muchas chicas Compañeras aquí en Youtube Que se los envían Y bueno Siempre me había dado curiosidad Por utilizarlo La verdad Es que Es un producto muy bueno Me encanta Como me deja la piel En la noche chicas No me deja Es un toner Pero no me deja la piel Súper seca Súper estirada Entonces Me gusta Me gusta muchísimo Y la verdad Que la sensación Que le da a mi piel No es de resequedad Después de ponerte un toner Si es Es una sensación bonita Te lo deja como Te deja la piel Como brillosita Definitivamente Por eso dice Glow Tonic Y obviamente Que te ayuda a eliminar Las manchas De las cuales Yo tengo muchas Y siento que si Me ha beneficiado Entonces Lo sigo tratando Apenas llevo muy poquito Pero bueno Solamente lo utilizo En las noches Entonces Le voy a seguir dando uso Pero hasta el momento Me ha estado gustando Entonces vamos a ver Ojalá que los resultados Sean muy buenos En un futuro Otra cosa más Que quiero mostrarles No es un cuidado De la piel Pero a la vez Si Es estas toallitas De la marca Simple La verdad Que si me gustaron Chicas No me dejan La piel reseca Tampoco Estas en particular Dicen que son Amables con la piel Para piel Sensible Entonces Me han estado Gustando mucho Son con Son a base De agua Y todos los ingredientes Que dicen que son Naturales Son los que tiene aquí Y sobre todo Porque son Específicamente Diseñadas Para que no te irriten Los ojos Entonces Eso me ha gustado Mucho Porque Las de Neutrogena Me gustan Chicas Pero a veces Cuando me tallo Los ojos Me llegan A irritar Un poquito Pero estas Me han estado gustando Me remueven El maquillaje Muy bien Bueno Para lo que lo necesito Porque solo me lo quito La primera vez Y después Me limpio la cara Pues ya con Mi rutina de noche Entonces Si me han gustado Son Pues más o menos Entre 8 y 9 dólares Al menos aquí En este lado Eso es lo que cuestan Pero si me han gustado Y valen la pena Y creo que si Las voy a seguir comprando Después de que me acabe Las que ya tengo Y otro producto más Que tengo para el cuidado De la piel Chicas Y este Me encanta Y tanto se van a dar cuenta Que miren Ya me lo terminé Este es Creo que ya se los había mostrado Antes A mi no estoy segura O se los mostré En el haul Cuando lo compré Pero este es de la marca De Neutrogena Y este es el Deep Skin Prefine Cream De crema Espuma O cream To foam Cleanser Entonces Este me gusta Y este me lo recomiendo A una chica En Ulta Porque no es tan abrasivo Con la piel Y no me lastima Tanto La piel En el sentido Que me la dejé Super reseca Porque Últimamente Como les digo Mi piel ha estado cambiando Ya siento que es un poquito Más normal Un poquito Entre combinación A veces Dependiendo De lo que utilice Mi piel Pero Siento que Hay veces Que me salgo de bañar Como les digo Siendo la piel muy reseca Tal vez es por el producto Que he estado utilizando En el baño Pero bueno Este me lo recomiendo A la chica Y este es el que utilizo Normalmente Todos los días Cuando me baño Entonces Si me deja la piel Limpia Pero cuando no utilizo Este Es cuando Siento que tengo La piel así Súper 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 Estirada Pero este Me encanta Porque obviamente Es para limpiar La piel Dice Para purificar Remueve La suciedad El aceite Dejando la piel Suave Y limpia Y la verdad Que si Me deja la piel Muy muy suavecita Y ya se acabó Así que necesito Uno nuevo Chicas Pero me encantó Se los recomiendo Si ustedes tienen La piel sensible O si subren De eso Que su limpiador Les deja la piel Súper estirada Después de utilizarlo Esta es una buena opción Porque no te lo dejas Y te hidrata A la vez que te lo limpia Entonces muy muy bueno Y es económico Entonces Recomendado Alcien Maquillaje No tengo en realidad Mucho Porque no me he maquillado Mucho Como se dieron cuenta Estuve Anduvimos de viaje Una semana Por California Justamente Antes de que todo esto Empezara Lo cual fue Un poquito De De desatino En nuestra parte Porque nadie se iba a imaginar Que esto iba a pasar ¿Verdad? Pero bueno Ya pasó Y bueno Hicimos lo mejor Que pudimos De ese viaje Entonces Me estuve llevando Productos que normalmente Ya sé que me funcionan Pero un producto Que estuve llevando Nuevo En este viaje Y que he estado utilizando Bastante Desde que siento Que mi piel Ya es un poquito Más normal Es este primer Chicas Y este es De la marca De Physicians Formula Este es El Spotlight Illuminating Primer Este es Un primer Pues obviamente Iluminador Como lo dice el nombre Les voy a hacer Una muestra Aquí chicas Espero que lo puedan Alcanzar a distinguir En la cámara Y disculpen mis uñas Pero este primer Te da una iluminación Muy muy bonita Es bastante reflectivo Me recuerda Al primer De Huda Beauty Es muy similar Obviamente Por una fracción De ese dinero Y bueno No sé Pero a mi me gusta Como me deja la piel Porque no siento Que me haga Que mi piel Se vea Súper grasosa No se me vea La cara tan seca Es el primer Que traigo El día de hoy Junto con la base De Physicians Formula Siento que es Una combinación Perfecta A mi me encanta A mi me gusta Muchísimo Como me deja la piel Y para nada Para nada Se me hace grasosa Después de unas cuantas horas De uso Entonces Me gusta mucho Y lo estuve llevando A California Porque como les digo Mi piel cambia Conforme va cambiando El clima Entonces La piel allá La tenía bastante Reseca Y esto me ha ayudado Muchísimo Cuando me lo ponía yo Y me ponía mi BB Cream Y bueno pues Yo siento que Se me veía la piel Súper bien Entonces Recomendado Al 100% chicas De económico Cuesta como 12 dólares Si no me equivoco Productos Que les voy a mencionar Aquí Se los voy a estar Intentando dejar Enlistados En la cajita De descripción Por si les interesa Para que pasen Y lo chequen Y bueno chicas Ya casi acabamos Aguantenme ahí Por favor Me estuve llevando A 3 labiales De viajes Chica Bueno de hecho más Pero en realidad Los que más estuve utilizando Fueron estos 3 de aquí Y quiero mostrarles Este es el Super Mad No Super State Mad Ink Estos labiales Chicas De verdad Que son Una hermosura Ahora entiendo Por qué Mi amiga Amanda Burgos Los recomienda Al 100% Y por qué Los tiene todos Porque la verdad Que valen muchísimo La pena Dije que les hago Un swatch Este es el color Que más me encantó Y este es el color Que anduve trayendo Todas las vacaciones Prácticamente Lo que me encantó De esto chicas Es que yo padezco Mucho de los labios Secos Una Y dos Los labiales No me duran No me duran Para nada Entonces Estos labiales Son super Comodos de llevar No se sientan Resecos En los labios Y la verdad Es que te duran Todo el día Todo el día Anduvimos dos días En Disneyland Chicas Y este me lo ponía Desde la mañana Que salía Si vieron los vlogs Que por cierto No les terminé De publicar Porque ya Sentí como que Era demasiado tarde Solamente les Proviqué los dos Primeros Pero déjenme saber Si quieren Que se los siga Publicando O no Ya Eso ya pasó Mucho tiempo Pero igual Ya no pudimos Grabar mucho La situación Se puso un poco Complicada Con todo esto Que está pasando En el mundo Entonces ya no quise Grabar mucho Y no tengo Mucho material Pero si tengo Como para uno O dos vlogs Tal vez En fin Este me lo ponía Desde la mañana Y todavía regresaba La noche al hotel Y lo traía puesto Increíble 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 Me encantaron Y de verdad Que si voy a conseguir Más Ahora que tenga La oportunidad De salir a la calle Porque pues No se puede Este es el otro Color que estuve Llevando Este es un poquito Más bajito Obviamente Déjenme le digo Este color Es en el tono Y disculpen Si escuchan un ruido Allá afuera Es que mi esposo Me está ayudando Con un mueble Este es otro videito Que van a tener Muy pronto Estuve cambiando Un mueble de la sala Le estuve dando Una nueva vida Un mueble de la sala Entonces mi esposo Me está ayudando Con eso Este es en el tono Revolutionary Este rosita Y el otro Que es como entre rosa Y rojo Y fuchsia Es en el tono Pathfinder Me encantaron Chicas Me encantaron Se los súper recomiendo Si ustedes tienen La oportunidad De tenerlos Agárralos Porque son buenísimos Otro que también Me estuvo Gustando mucho Cómo funcionaban Mis labios Eran estos De la marca De Elegir Que también Ya se los había mostrado En un haul Cuando los compré Y estos lip glosses Son plumping Son de los que te hinchan Los labios Y que bonitos Colores Este color en particular Me encantó Junto con el otro Que se lo ponía A Revolutionary Ahí están los dos Son muy similares Este es un poquito Más rosado Todavía Pero la sensación Chicas Y vean el pigmento O sea Estos en realidad No parecen glosses Estos parecen labiales O sea Tienen un pigmento Extraordinario Y la sensación Es una sensación Sí que te hincha Los labios Pero no es una sensación Que dices Me lo quiero quitar Porque me está ardiendo La boca O sea Es una sensación Bastante manejable A mi sentir Y bueno Pues son súper económicos Como cinco dólares Chicas Nada que ver Con los de Too Faced Así que yo Se los recomiendo Muy muy buenos Y tienen una variedad Bastante accesible En colores Entonces se los recomiendo Estos fueron los tres labiales Con los que he estado Utilizando Más que nada Estos días Este tiempo Y la verdad Que sí Me han gustado Muchísimo Voy a compartirles Las dos paletas Con las que estuve Viajando Chicas Y una Es una paleta Para la cara Y esta es De la marca De Morphe Es esta de aquí Disculpen Pero obviamente Está utilizada Está sucia Y esta es Una paleta Para la cara Esta es De bronceadores E iluminadores Y esta es La 8H Sí Así 8H Esta es Highlight And Contour Palette Con iluminación Entonces Me encantó Chicas Porque la mayoría De los días Que anduvimos Por allá Como Sí En las mañanas Eso es lo que hacía Agarraba Me maquillaba Normal Y utilizaba Cualquiera De esta sombra O bueno Cualquiera de estos colores Como de sombra Para contornear los ojos Un poquito De iluminador En particular Este fue el que más Me gustó Para estar Utilizando En los ojos Y es todo Lo que hacía Con los labios Pues con este color Rojito Que se veía Bastante bonito Tienen unos iluminadores Muy muy bonitos Les voy a hacer Unos swatches Aquí para que vean Los tonos Rápidamente Y déjenme ver Donde se los pongo Aquí Y son unos Iluminadores Bastante pigmentados Espero que La cámara Les haga un poco De justicia Porque también Mi swatch Está bastante feo Pero son colores Que se utilizan Muchísimo Y pues yo Los sentí Bastante cargados Para iluminadores Así que los anduve Utilizando pues Muy ligeramente Pero los utilicé Como sombras Y me fascinó O sea que en realidad Con una sola paleta Estuve haciendo Casi todo 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 Pero No dejé de llevarme Esta hermosura Que me estuvieron Regalando En el sorteo Esta es La paleta De Natasha De Dona Chica Natasha De Nona Que me estuve ganando En el sorteo Esta fue la que Otra paleta Que me estuve llevando Y la verdad Que me encantó Chicas Me encantó Me encantó Dos ocasiones También me maquillé Con ella Súper fácil Este maquillaje Que traigo El día de hoy Chicas Es creado Con esta paleta O sea Vean Colores verdes Le dije a mi esposo ¿De qué color me maquillo hoy? Dice verde Y esto fue el resultado Es lo que pasa Cuando le dices a tu esposo ¿Qué color te maquillas hoy? Su color favorito Es el verde Y mírenme Así ando Con este maquillaje Espero que les haya gustado Chicas Lo último Que quiero Comentarles Y que estuve También viajando Son Estas fragancias Son mis favoritas Chicas Esta O sea Vean Ya Ya necesito Una nueva Estas son De la línea De Jo Malone O de Sí La marca De Jo Malone Y esta que tengo aquí Es Wood Sage And Sea Salt Y esta de acá Que tengo es English Pear And Fresia Esta Está hermosa Para este tiempo De primavera Verano Y esta otra Bueno pues Para todo el año Pero me encanta Más como para El Como el Otoño E invierno Pero las dos Fragancias Lo que me gusta De Jo Malone Es que tú puedes Combinar las fragancias Y puedes crear Una totalmente Diferente Lo cual es Fascinante Entonces Esta combinación De verdad que también Me estuvo gustando mucho Yo estuve viajando Con los dos Se los recomiendo Son un poquito caros Yo tengo estas versiones Chicas Porque Son las que son Más accesibles A mi me encantan Entonces Estas fueron Mis últimas Dos cosas Que les quería Compartir El día de hoy De favoritos Ya no tengo más Tengo muchísimas Otras cosas Que si quisiera Compartirles Pero estos Serán otros videos Así que Eso fue todo Mis hermosas Déjenme saber En los comentarios Ustedes que opinan Algún producto De estos Ya los han probado Y cual es el que más Les ha funcionado Comentarios Déjenme saber Como han estado Quiero Quiero saber De ustedes Quiero ver Como están Por favor Cuídense mucho Acuérdense De que Hay que quedarnos En casa Si no es necesario Salir Estemos en casa Y seamos Lo más prudentes Posibles En limitar Nuestras salidas Al exterior Sobre todo Pues para cuidar A nuestra familia De nuestra persona Y pues para cuidar A las más personas Que necesitan De verdad Estar afuera Yo las quiero Mucho Mis hermosas Recuerden Que tenemos Que estar Positivas Al 100% En todo lo que Está pasando Vean El lado positivo De las cosas Están con su familia Están en su hogar Gracias a Dios Están saludables Entonces Vean siempre El lado positivo De las cosas Así que espero Que yo pueda Transmitirles Un poquito De paz A través De este video Y que bueno Pues sin duda Si Y que bueno Pues se haya podido Distraer Y ojalá Que este video Les haya gustado Y si fue así Pues regalame Su manita arriba Por favor Recuerden Que tengo Redes sociales Están apareciendo Aquí En cualquier momento En el video También están Enlistadas En la cajita De descripción Instagram Es donde estoy Más activa Si ustedes Me quieren contactar Pues por allá Me van a encontrar Más seguro No se olviden Por favor Suscribirse Si tú estás Viendo este video Y no te has Suscribido Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Chau Chau